esta de esta zona que hay aquí es un riachuelo que hubo una época en que tenía agua ahora como podemos ver lo voy a enseñar fijaros está completamente seco bueno eso no quiere decir que dentro de un año o dentro de dos o dentro de unos meses vuelva a correr en ahora fijaros el puente construido a mano con piedra para cruzar de un lugar a otro los ganaderos agricultores porque esto llevaba repito mucha agua fijaros tiene dos ojos aquí como veis es bastante grande y está hecho pues con piedra barro piedrecitas de estas pequeñas que se ponían grandes bueno pues fijaros bueno pues repito eso no significa qué bueno ahora no pasa el agua no pero no significa que dentro de un año dependiendo de cómo venga la climatología pues esto se vuelve a llenar de agua y bueno pues a lo mejor el puente vuelve a ser utilizado para poder cruzar de un lugar a otro no lo que se sabe no recuerden ustedes que por sitios donde ha tardado mucho tiempo en llover y que no había riachuelos luego posteriormente ha llovido y esos riachuelos se han convertido en caudales con muchísima agua causando muchos problemas pues os dejo la imagen me encanta cómo está hecho la verdad está a conciencia construido claro si es que está a conciencia esto resistirá vaya usted a saber cuánto tiempo cuántos años más una maravilla no 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 no